¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te has sentido y cómo han sido estos trabajos de cuarentena, estos trabajos remotos? Hola, buenas. Sí, es un poco complicado porque no podía estar haciendo lo que hacía a diario en el complejo, con todas las medidas que tenía ahí. Es un poco complicado llevar el ritmo, pero se va haciendo lo que se puede y tratar de mantenerse en forma, que es lo que te está pidiendo el cuerpo técnico. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con las preguntas de la prensa. Le damos la bienvenida a todos los colegas y le vamos a dar la palabra a Ricardo Fernández, del programa Golazo, de Radio UCB. Gracias, Valesca. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rodrigo, consultarle primero qué tipo de trabajos se han podido desarrollar en el caso suyo de manera individual, porque se sabe, imagino que debe ser bastante complicado esta situación de tener que trabajar en espacios reducidos, ¿no? Sí, como te dije, es un poco complicado porque no tenía todos los implementos que tenía todos los días en el complejo. Entonces, tenés que adaptarte un poco a lo que es estar en cuarentena, en la casa, que no podés salir por ningún lado y tratar de, con lo que tenés, mantenerte en forma y hacer los ejercicios que te va pidiendo el PF, que te manda todos los días una lista con los ejercicios que tenés que ir haciendo a diario. Básicamente, ¿de qué se trata lo que hace usted, básicamente, Rodrigo? De todo, va turnando, tren superior, tren inferior, un poco de cardio, va tratando de la movilidad. Entonces, vais haciendo un poco lo que vais haciendo en la semana. Te cuesta, sí, porque no tenéslo como... Yo, en mi caso, hice unas pesas con unos bidones de agua. En lo otro, Rodrigo, ¿cómo ves la vuelta al fútbol en el corto plazo? ¿La ves lejana, la ves cercana a la vuelta a la competencia? Yo, en lo personal, por cómo se está viviendo la competencia a nivel país, la veo muy complicada la vuelta pronto, pero esperemos que todo esto se calme, se solucione y, por el bien de todos, podamos volver a entrenar, que no hace falta, y poder jugar, que es lo que todos queremos. Tal vez lo que más complica para un futbolista, en este caso, Rodrigo, es la situación, primero, tener que trabajar sin el calzado habitual, que es el zapato de fútbol, y, segundo, no poder trabajar en la superficie de pasto y también con el balón, ¿no? Sí, sí, como tú bien lo dijiste, es lo que más complica. Creo que para un futbolista estar en la cancha es lo máximo, estar entrenando día a día con tus compañeros es algo que lo buscamos y no estar haciéndolo a la vez, es entendible, sí, por la contingencia, por todo lo que está pasando el país, está difícil la situación, pero creo que se puede arreglar y ya pronto ojalá podemos estar de vuelta en los entrenamientos y en los partidos. Y la última de mi parte, Rodrigo, entiendo que se han tomado exámenes constantemente de PSR y test rápido como una forma también de prevenir para que no pase lo que le sucedió al compañero que resultó con COVID-19, ¿no? Sí, ya ahora hay un programa muy ahí adecuado a lo que es la seguridad y la salud de nosotros. Tenemos que ir a hacer un examen cada cierto tiempo para descartar el COVID-19 y estar de las mejores condiciones. Ahora hace poco nos tocaron las vacunas de la influencia, entonces hay un plan de salud muy bueno que se está llevando a cabo. Gracias, Rodrigo. De nada. Muchas gracias, Ricardo. Ahora la pregunta es para Oscar Farías de Radio Cooperativa. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Te quería preguntar respecto a lo último que comentó el colega. Primero, se dio esta situación bastante grave de tu compañero con COVID. Sabemos que fueron en grupo. ¿Tú tuviste la posibilidad de estar en ese grupo cuando se hizo los exámenes? ¿Compartiste con él o no hubo un distanciamiento? Es que, como te dije, hay un plan de salud que va haciendo distanciamiento entre nosotros de cierta hora. Entonces hubo súper pocos compañeros que se pudieron tocar con él porque no está ahí a la misma hora que él. Entonces fueron compañeros que estuvieron con él, pero la verdad que no pasó a mayores y gracias a Dios ya se recuperó y ya puede volver a la normalidad. Perfecto. Y también preguntarte por el tema físico porque ayer pudimos ver una nota sobre los problemas que iban a tener los jugadores. No sé si has tenido la posibilidad de ver el fútbol alemán, que por lo menos ha visto que hay muchos lesionados en esta vuelta. Sabemos que se están tomando todas las medidas y se van a tomar todas las medidas para la vuelta al fútbol, pero imagino que también ver todo esto genera quizá un poco de duda porque, bueno, van a saltar a la cancha, van a volver al roce, se señala que van a haber un par de semanas antes para poder llegar de la mejor forma, pero desde el punto de vista de un futbolista ¿cómo prevé eso? ¿Cuándo tengan que saltar a la cancha? Sí, como te dije, es muy difícil mantener el ritmo y entrenar como entrenaba y en el complejo. Entonces lo que se vio ahora en la liga iba a pasar porque mantener el ritmo, entrenando solo en la casa, sin la supervisión de tu PF, es muy difícil. Entonces a la vez perdí la movilidad, el ritmo de entrenamiento de partido y eso te perjudica porque a lo mejor ha sido un esfuerzo máximo que te puede llevar a la lesión. Yo creo que va a haber una mini pretemporada cuando volvamos para ponernos a punto y esperemos que ninguno de nosotros salga lesionado y ninguno de los jugadores en realidad para que sea una competencia linda y que no tenga ese traspié. Perfecto. Y respecto a ese, bueno, haciendo un poco de fútbol ficción quizás, ¿crees que esa vuelta, que no tiene una fecha clara por todo lo que está pasando, pero imaginas que va a ser un fútbol distinto? Me refiero quizás a la velocidad en que se va a jugar porque obviamente todos tus colegas futbolistas van a llegar quizás a un nivel similar con una apuesta a punto distinta. Así que, ¿cómo prevés esa vuelta? ¿Cómo ves ese fútbol? Sí, yo creo que como te dije anteriormente, creo que va a haber una mini pretemporada para evitar ese un poco bajo de ritmo de juego. Creo que va a haber una mini pretemporada para llegar a la par con todos y poder dar una buena presentación para la gente que es lo que va a esperar. Perfecto. Y la última, pudimos ver o pude leer hace poco una entrevista que dio su entrenador, Javier Torrente, y respecto a eso, señalaba la importancia que ha tenido Johnny Nuestra María. ¿Tú cómo lo has visto? Un hombre que fue campeón con Everton, el último campeonato del club. ¿Cómo viste esos meses en que estuvo a cargo o que compartió contigo? ¿Qué ha todavía compartido? ¿Cómo ves ese liderazgo quizás del portero? Sí. Johnny, en todos lados creo que es un gran capitán. La verdad que lleva el camarín muy bien, el grupo muy bien. Una gran persona, un gran compañero. Creo que comparte con todo en el camarín y da sus consejos, da sus palabras y la mayoría lo trata de seguir porque es uno de los que más tiene experiencia de todo lo que ha ganado. Y la verdad, de mi parte, en lo personal, yo lo respeto mucho y trato de seguir a lo que él pide o a lo que él dé su opinión. Perfecto. Gracias, Rodrigo. De nada. Gracias, Oscar, que recortamos a toda la gente que nos está viendo en este momento en vivo en la conferencia MSP Goma, que pueden mandar sus preguntas para Rodrigo y seleccionaremos una o dos para que las pueda responder al final de la conferencia. Le damos la palabra ahora a Tomás Moya, del Mercurio de Valparaíso. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Tomás. Rodrigo, hace un rato hablabas de esta posible vuelta y cómo te la imaginabas. A propósito del tema del fútbol alemán, se dio un caso particular de que los hinchas, es decir, como que pagaban por poner su rostro de cartón en el estadio. En Noruega incluso pusieron que los hinchas pudieran ver a través de Zoom con sus caras en las pantallas del estadio. En definitiva, hay como varias formas de hacer partícipes a los hinchas sabiendo que no pueden ir al estadio, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú eso acá en Chile, donde en caso de volverse a la actividad seguramente por un largo rato van a tener que jugar con los estadios vacíos? ¿Cómo te imaginas que se podría participar a la hinchada desde la distancia? Ahí va a estar un poco complicado, pero esperemos que la NFP y el mismo CDF hagan lo necesario para que los hinchas sean partícipes de todo este juego, porque creo que ellos son los más importantes, los que están ahí todos los fines de semana apoyándote, los que sufren por el equipo, los que se alegran por el equipo. La verdad que es muy importante incluso para nosotros sentir el apoyo de ellos y esperemos que ahí los puedan hacer partícipes de este lindo momento de la vuelta al fútbol, que esperemos que se vuelva pronto y puedan estar ahí para, si no es en presencia, de alguna forma que puedan ver el partido. Ya. Oye, y respecto a cómo cambia la industria del fútbol, porque, bueno, todos sabemos que ha sido una de las más golpeadas desde largos meses ya, primero lo que pasó con el estallido social, el término abrupto de ese campeonato, y ahora esto que ha golpeado a toda la industria del país, a todas las personas, pero particularmente al fútbol, ¿no? ¿Crees que va a haber un cambio radical, quizás, en los aportes que recibe el fútbol, en los presupuestos que van a manejar los clubes de aquí al futuro, y quizás para que los sueldos que ustedes ya lo vieron receptivos va a ser algo que se va a prolongar en el tiempo, quizás los contratos ya no van a ser lo bueno que quizás eran antes? ¿Cómo ves los cambios que quizás se van a producir en el futuro? Uy, esa pregunta yo creo que debería hacerse a lo que manejan en esa área. Por mi parte, yo te digo que esperemos que no, para el bien de todos los compañeros que viven de esto, entonces necesitan tener un buen sueldo para poder darle a su familia y todo eso, pero yo creo que esa pregunta debería ir dirigida para los dirigentes, o para los que manejan ese tema, porque más allá yo no te puedo dar más que mi opinión. No, claro, pero eso es lo que te pregunto, Tupino, porque, por ejemplo, la gran mayoría de los chilenos ya nos hemos visto afectados con recortes salariales, y es algo que probablemente va a golpear a todos, ¿no? Sí, como se ha visto en las noticias también, que han habido hartos despidos y todo eso, entonces va a ser un momento difícil por todo lo que está pasando a nivel país, y esperemos, como te dije, se solucione lo más rápido posible para poder también ayudar a toda esa gente que en este momento lo está pasando mal, porque no tiene su sueldo, no tiene como para alimentarse, y esperemos que se solucione, que no es grato vivir esa situación. Vale, Rodrigo, muchas gracias. Listo que estés. Siguiente pregunta, Claudio Gallardo, de Pasión de Cerro. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas. Mi pregunta va hacia la parte futbolística de la tuya, con el profe Sánchez, Vitamina Sánchez, jugaba ahí un poco más adelantado, y ahora con Torrente, te retrasas un poco, ¿cuál de los dos sectores te acomoda más a ti para demostrar tu fútbol? Sí, la verdad que trato de adaptarme a lo que me pide el cuerpo técnico, como lo he dicho en hartas ocasiones, yo estoy a disposición de lo que me piden ellos el día de hoy, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Si bien es cierto, la posición que más me acomoda, que incluso creo que lo hice muy bien, fue con el Vitamina, pero por la confianza que me ha dado el profe Javier Torrente, la verdad que me siento muy cómodo, trato de dar lo mejor de mí, tengo muy buenos compañeros que también me están apoyando. Entonces, la verdad que, como te dije, estoy a disposición de lo que me pide el cuerpo técnico, y donde me toque jugar, donde me toque estar, lo voy a tratar de hacer de la mejor forma posible y tratar de aportar al equipo. Ya. Y lo otro, mira, tú, es cansante de estar en el microciclo del profesor Rueda. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿te ilusiona el hecho, bueno, ayer Gareca expresaba que la eliminatoria deberían jugarla con la liga local mientras se soluciona el tema de los viajes al extranjero? ¿Te motiva a volver ahí, ganarte tu puesto definitivamente? ¿O te motiva más a ser campeón con Everton? Bueno, la verdad que son dos lindas metas que espero cumplir, que espero lograrlas. Para cualquier jugador, la verdad que es muy importante jugar en la selección de su país y poder ser un aporte y dejar bien parado el nombre del equipo al cual tú vas a ir representando, que en este caso es Everton. Y la verdad que ser campeón con Everton sería muy lindo vivir esa experiencia y poder darle la herida a toda esa gente que está todos los fines de semana apoyándonos y que sufren con la derrota y se alegran con los triunfos. Luis Rojas, por favor, deshabilitar su audio. Gracias. Estaba justo donde te dio un audio, así que... Sí, disculpa, Luis, que no te escuché la última parte donde hubo mezcla de... No, digo, disculpa, que no te escuché la última parte donde hubo mezcla de audio. Ah, sí, sí, te lo repito. Como te dije, para cualquier jugador es importante ir a la selección y representar a su país. Y más que nada, dejar también bien parado el nombre del equipo al cual va a ir representando, que en este caso es Everton, y poder abrir un poco más la visión que tengan al equipo de la selección. Y la verdad que salir campeón con Everton sería muy importante para mí y la verdad que esperamos lograrlo o clasificar alguna copia internacional para darle esa alegría a la gente que está ahí todos los fines de semana apoyando, que sufre y a la vez se alegra con los triunfos y esperemos poder darle esa alegría de poder salir campeón o poder clasificar una copia internacional. Y la última pregunta. Mira, hace poco, bueno, igual se la preguntamos al profesor Torrente, tú, si, como la FIFA autorizó cinco cambios y aumentar planteles en banca, ¿tú sientes que es, en el caso de Everton, frente a otros equipos que tienen mayor plantel, ¿es una ventaja o desventaja si se aprueba esta como ley? Sí, hay algunos planteles que tienen más jugadores que nosotros, pero la verdad que nosotros tenemos muy buenos jugadores que por algún otro motivo no han podido estar en la banca del equipo y si pueden tener la posibilidad, la verdad que muy feliz y no me cabe la menor duda que van a ser un aporte para el equipo. Y con el plantel que tenemos, yo creo que no hay duda que podemos darle pelea a cualquier equipo que tengamos que enfrentar. Muchas gracias, Rodrigo. De nada. Gracias, Claudio. Ahora, Rodrigo, te pregunta Manuel Gómez de la Estrella, de Valparaíso. Tengo entendido que ha pasado buena parte de su cuarentena en Santiago. De ser así, ¿no hay un mayor temor porque el epicentro de la pandemia en Chile está precisamente en la capital? ¿Y cómo se ha cuidado para evitar exponerse a un contagio? Sí. He pasado la mayor parte de la cuarentena acá en Santiago con mis papás, mi hermana. La verdad que simplemente trato de no salir de la casa. Gracias a Dios, pues, tener mi implemento de entrenamiento aquí en la casa y estoy tratando de seguir al pie de la letra todo lo que tengo que hacer a diario. O si tengo que salir a comprar, salvo por las medidas necesarias, que son las mascarillas, llevando con mi alcohol gel, guantes. Trato de protegerme como nos han informado que lo hagamos y la verdad que gracias a Dios no nos hemos contagiado a nadie de la familia y estamos siguiendo las órdenes como corresponden. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Y bueno, para finalizar, vamos a dar la pregunta MSP Gomas de la conferencia de prensa. Nos la manda nuestro hincha Luis Zamora y pregunta, ¿Fuera un factor importante en el ánimo del plantel que la gente no puede ir a apoyarlos al estadio cuando vuelva al fútbol? Sí, como lo dije anteriormente, creo que el apoyo de toda la gente que nos da fin de semana, tras fin de semana es súper importante para el plantel. Creo que nos motiva cada vez más en lo personal a mí ver el estadio lleno y que la gente esté cantando me motiva mucho más para dar lo mejor de mí. Como les dije, esperemos que la MSP junto con CDF y todos los dirigentes puedan lograr hacer algo para sentir el apoyo de los hinchas en el estadio si no pueden estar de alguna u otra forma. Esperemos que lo puedan lograr para así como jugadores motivarnos un poquito más.